A alguien de aquí le pega los cuernos y se hace loco Hace rato dijimos eso Ay, entendía quién era Sabemos mucho, po Me hablaron Y lo dijimos cuando estábamos jugando Seré yo, señor Seré yo No, porque no quiere a nadie Por favor, para soltera Hay gente que es más chiquita que la Bessie Wow Jajaja Es algo que ayuda al mundo Es contenido Me voy a gastar un montón de sal y lo voy a gastar algo Vaya, el menú que tenemos Para el día de la hora del cumpleaños de Don Johnny Para que sepan, tenemos Los famosísimos tacos mexicanos Porque sabemos que a él le encanta la comida mexicana Estás equivocado Fíjate que es algo que a él le encanta bastante De verdad, ¿qué es? No he visto que de verdad le gusta Ah, pues me equivoqué Son las verduras Y nosotros deberíamos hacer un chimolito con limón, sal Ah, entonces va a ser un chimol Ajá, un chimol ¿Por qué se van? Vamos a ir a conocerlos Es que dicen que quieres una casa por allá Una por allá y por allá Vaya, Wilber Hey, Wilber, yo cuido casas A mí no me sé Si se asustó Wilber Este es el terreno donde vamos a vivir Claro, contar que me sea fiel Vaya Alguien de aquí vive esperanzado que la Nayeli le va a ser fiel Fiel Yo soy fiel Wilber Háganlo a Paul y Henry No tengo a nadie Oigan, señorita Espérense que venga Paul y Henry Más tarde vamos a ver Vaya Cuando estén Paul y Henry Vaya Si 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 Vaya 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 El que le ofrezca más Ah, bueno Es que no te explicaste bien Es que el tabaco mira Cachuda 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 Gorda No, los cachuda Cachuda Se vienen tirando con todo va Gorda Ah la mesa de los fieles pobresita esta rastroía son los fieles, vamos aquí esperenme, le falta una ay no pues si chiquilin cual es el menú ahora para el almuerzo para la cama le gusta bastante la verdura entonces nosotros vamos a cocer aguacate cebolla a cocer aguacate ahí se nota la paja que está dando si de verde, mirad que está la paja ah es que como el viejo está de abierto no, pero de verdad quieres que lo digamos de verdad o no no, de verdad, de verdad, de verdad digan cual es el menú yo no entiendo como es que dicen algo que le gusta pero si yo no lo veo, que como ha seguido pero la verdad es que dijo Yance que era una buena opción sí, porque es lo que le gusta en las parrilladas eso es lo que yo sé que le gusta la parrillada y le hemos dado cabal en él pero yo siento que aburrimos todos los cumpleaños es una parrillada mariscada o sopa de gallina ya necesitamos que fuera algo diferente órale, entonces no lo puedo invitar a nada bien, 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 bien bien, Ale es cierto, Ale, ya va a ser tu cumpleaños si querés que te hagamos una sorpresa nos tenés que decir sí, ahora nos das ahí ¿cómo? va, pues ya va a ser de la melisa yo no voy a acercar de la melisa ya va a ser ah, es cierto, ya va a ser de la melisa nos puede invitar, Jenny ahí vea toda la plaga puede llegar no, creo que la plaga no va a ir gracias a Dios y nos van, tal vez queda sobra comida oiga ¿no tengo rancho hoy? ajá, yo te le di ¿me van a pagar el rancho ustedes? ah no, pero le voy a hacer compañía le voy a ayudar a consumir nada más ajá lo que pasa es que en el rancho fíjate yo pregunté y a ver y nomás aceptan como 10 personas 10 personas ajá la plaga somos como 40 Dios me guarde si, no alcanzan entonces alquilados ajá es que pagar 5 dólares por persona por persona cabal está carísima mejor no hago un chaval de estos son 5 dólares es cierto caña son 5 dólares cabal a la ley que son 5 dólares no siquiera le puedo dar algo y la Alejandra que nada es nuestro cumpleaños oye todo lo que estaban diciendo ya aburrimos con el pollo con la carne con las madiscares entonces no le puedo dar nada no, no nos aburre mira yo el año pasado como decían que ahora tenía aburrida todo eso ¿sabes que hice? ¿sabes que hice? yo hice arroz frito frijoles nuevos con verduras con carne y huevos duros verde queso y crema y rico hola estelita frijoles y crema la estelita ¿qué trae ahí? cuéntenos este traemos la quiero probar la salsa la salsa para los tacos la que yo hice es para la carne o para los tacos es que va a haber tacos o que es lo que vamos a hacer pues tacos yo te digo yo te digo a mi me encanta el aguacate vaya 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 es salsa de aguacate con cilantro va quiero ver yo aquí puedo quiero ver los aguacates solo aguacate solo aguacate que rico espérate que no habrá hecho espérate mi mamita que no se negre no lo hizo alguien quien a donde se va a cuchar ah que rico no le digo a la Angie que algo le falta le digo yo se me olvido ajá 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 uy ando las manos sucias de verdad porque él le tiene que echar las semillas porque no es en ella siempre es en ella mmmmm leí está rico échate en el mano échate en la mano échate en la mano está bueno échala ahí a la tengo tía Rosa a la mano está bueno prueba a ver si no es que no es para mi es para la 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 cuchi yo no sé la cuchi que es experta en tacos está rica ay mira ay como que era vaca no mirame lo mejor que te dejó Chele ajá me la limpiaste que salado estaba es que yo me que andaba así a la mano de la vez es que andaba recogiendo caca de vaca y ahí sabe como a calzón chuco oye pues pero vos fuiste al baño al baño no me he ido al baño o la caca de vaca andaba recogiendo eso no vaya ahora sí miren ya está listo todo rico esto va a estar de 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 chuparse los dedos y por aquí miren que esto quería ver que llove se me hace agua la saliva es la carne mamá lo principal es si la carne o sea si un taco no lleva carne no es taco cabal eso y miren aquí tenemos y aquí tenemos que más ah aquí está la cebolla la salsa este ah el el creo que es esto esto es queso el pollo porque sabemos que Armando también pues no come carne algunos no comen carne y aquí tenemos el 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 suero el suero que nos gusta la coca obviamente que no nos está pagando publicidad verdad y agua tenemos ahí está la Angie ay dios Angie con esos ánimos Angie no mira es que me cansé y más que me tocó regresarme con la estela por qué por qué tuvieran que regresar este no el secreto se nos olvidó ah lo de la semilla lo de la semilla no a mitad del camino veníamos cuando Angie la semilla si ay no y ya las habían botado no ah y las tenían ah pues con raza y por qué le tienes miedo Angie es la brava es la brava pues no nos vaya a sacar unas corridas porque no vamos a llegar ni para donde agarrar mira deja de turbia todavía no vamos a empezar con las peleas nuestra primera invitada después vamos a pelear los terrenos de la abuela es nuestra primera invitada que pasó ay ahí estamos ahí estamos ahí estamos cuidado 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 son dificultades técnicas si son dificultades técnicas es cierto es cierto ay dios mío pero qué bonito se va viendo gracias y es lo que medio me arreglé ahora ah ah invento es que decía Javi que pasó ay que venía para acá es nuestra primera invitada vaya ahora sí seguimos aquí que decía Javi vos es que no te escucho nada Javi ella se enojaba es que es cierto no le escuchamos bien espérate ah dale ya habla ah espérate ni la traductora le entiende y eso que se bañó cómo era y eso que se bañó se la mo ajá ay no pues la que trae esa gran polvazón ah el gordito Eva como ha cambiado el gordito como ha cambiado dos errores dos errores es que el gordo está aprendiendo ajá y luego qué dice y luego se perfumó ah se perfumó y fumó dios guarde falta un montón de vejigas para inflar va ok entonces ya ahorita nos vamos a poner ya las manos a las obras para iniciar oh qué bonito las manos a las obras mira vos como todos ignoraban a la invitada después se largó ah es cierto es cierto es cierto no sabía que iba a hacer la carne más no sabía que iba a hacer ah sí agárrenla porque ahí pueden caer lástima que no hay como una pita para amarrarla va oh y esto para qué era eso se tiene que poner de aquí ajá es cierto lástima aquí lo que el viejo le hubiera encantado hubiera sido una buena hamaca con este brisón bien que es una dormida uno sí y todo en la fiesta y el día han dormido la hamaca ajá es cierto como es? maca o hamaca? hamaca hamaca con h-a-m-a-c-a hamaca hamaca exacto hoy sí ya estamos listos mira qué pasó? la sede a traer a las presentaciones para las para qué? para las cosas que se van a poner así como el molde ajá ay y a qué hora se supone que va a poner la comida lista? para las presentaciones de las cosas individuales como el chimón las ah las los paraílas agarrándose porque van separados ajá exacto yo no sé si les escucharía mucho ajá pero yo me hice como que era dar comida hija para la mamá ah ah pues sí es en serio que supuestamente a las 12 va a estar la comida lista no 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 va a estar a las 12 una expectativa versus la realidad sí es que nos falta no es que por lo menos a las 12 tiene que estar ya la decoración y todo ya picado ajá ya todo está listo para cuando ya todo esté listo vamos a ir por él ya empezar a hacer ya la comida ajá cabal le tengo la máquina le tengo la máquina para que ella le ponga una venda y se lo traiga así es que lo que pasa es que vamos a ir todos vamos a ir todos hasta allá y lo vamos a como que vamos a ir a almorzar como que vamos a ir a almorzar todos pero no hay que ser puntuales para las 12 no porque nunca somos puntuales cabal nunca llegamos a las 12 nunca nunca si obvio claro si ahora sí bueno mientras tanto vamos a ver cómo hacemos y luego nos arreglamos así que ya luego regresamos chicos vamos a ver